Buenos días, queridos alumnos de sexto grado. Vamos a continuar con nuestras clases de literatura. Para hoy vamos a ver acerca de Romeo y Julieta de William Shakespeare. A ver, aquí vemos a Romeo y Julieta. Actor William Shakespeare, género dramático, especie tragedia, escrito en verso y en prosa. Está compuesto por cinco actos. Los temas, el tema que se trata es el amor adolescente. Ya hemos leído, ¿verdad? Sabemos que eran muy jóvenes. Los hechos van a ocurrir en Verona y Mantua. Los personajes son Romeo Montesco, Julieta Capuleto, Benvolio, Mercucio, Teobaldo, Fray Lorenzo y el conde Padis. El resumen. Vamos a leer un breve resumen de la obra Romeo y Julieta. Dice, en Verona, una ciudad de Italia vivían dos familias que eran rivales entre sí. Eran los Capuletos y los Montescos. Un día, Romeo, el hijo de estos últimos, o sea, de los Montescos, decidió ir a una fiesta de los Capuletos con una máscara para que no lo reconocieran, porque como tenían rivalidad, no se podían ver. Allí se encontró por primera vez con Julieta, la hija de los Montesco, y se enamoró perdidamente de ella. Al final de la fiesta, desde su ventana, Julieta confesó su amor por Romeo, sin saber que él estaba debajo escuchándola. Con la ayuda de Fray Lorenzo, un cura amigo de Romeo, se casaron justo al día siguiente de aquel primer encuentro. Cuando los Capuletos se dieron cuenta de que Romeo había estado en la fiesta, se enfadaron muchísimo. Como resultado, Teobaldo, de la familia de los Capuletos, retó a Mercucio, un amigo de Romeo, a batirse en duelo. Romeo acabó interviniendo en la pelea y acabó con la vida del primo de Julieta, quiere decir, con Teobaldo. Como consecuencia, Romeo fue condenado al destierro y tuvo que irse de Verona hasta Mantua. Los padres de Julieta lo obligaron a casarse con el conde de París. Julieta accedió, pero en la noche anterior, al enlace se bebió un preparado para disimular que estaba muerta. Fray Lorenzo quedó encargado de avisar a Romeo para que se fuese por ella y volviesen juntos a Mantua. Lo que pasó es que el fraile encargado fue detenido y no pudo avisar a Romeo. En consecuencia, Romeo pensó que la muerte de su amada era real. Julieta decidió, por lo tanto, comprar un poderoso veneno y, en el sepulcro de Julieta, que en realidad estaba dormida, la besó por última vez antes de beber el veneno. Cuando Julieta despertó, se encontró a su amado y asiento a su lado. Con la copa aún en la mano, la chica decidió también acabar con su vida. Al final, las dos familias enemigas, los capuletos y los montescos, abatidos por el trágico final de los jóvenes amantes, decidieron reconciliarse. Aquí vemos una escena donde Romeo y Julieta te declaran su amor. Ahora vamos a sacar nuestro cuadernillo, página 82. Dice Romeo y Julieta. Género dramático, muy bien. Especie, tragedia. Actor, William Shakespeare. Actos, está compuesto por cinco actos. Tema, el amor juvenil. Y el ayudante. ¿Quién es la persona que los ayuda a que ambos estén juntos? E incluso estaba apoyándolos a huir juntos. Y preparó todo ese drama para engañar a su familia, ¿no? Hacerse pasar por muerta mientras que iba a avisar a Romeo. Romeo se la llevaba con ella, a su esposa. ¿Quién era el ayudante? Sé que se acuerdan. ¿Quién era? Fray Lorenzo. Los lugares ocurren en Verona y Mantua. Página 83. ¿Por qué el conde París visita a los Capuletos? Visita a los Capuletos para pedir la mano de Julieta en matrimonio. ¿Cuál era el plan de Fray Lorenzo para Julieta? Le dice que se va a hacer pasar por muerta para engañar y así poder irse a Mantua al lado de Romeo. Tres. ¿Por qué se le llamó a Shakespeare el cisne de Avon? ¿Por qué? Porque él proviene de la ciudad, de su ciudad natal. ¿Qué es el Renacimiento? Es un movimiento literario. Ahora dice ordena cronológicamente los hechos. ¿Cuál es primero? A ver. Romeo se casa con Julieta. Teobaldo mata a Mercuncio. El príncipe Verona amenaza a ambas familias. Romeo mata en duelo a Teobaldo. Primero. A ver. ¿Romeo mata en duelo? No, ¿verdad? Primero. Romeo se casa con Julieta. Luego, Teobaldo mata a Mercuncio. Luego, Romeo mata a Teobaldo, al primo de Julieta. Y luego, el príncipe de Verona amenaza a ambas familias. Relaciona la figura y adivina qué personaje es la muerte. ¿Y con quién es? Con Romeo, ¿verdad? La muerte con Romeo. El otro es con Teobaldo, ¿verdad? Cuando Romeo mata a Teobaldo, lo apuñala. Y la otra es con París. El momento que París le pide matrimonio a Julieta. ¿Verdadero o falso? Dice, Julieta se casa con el conde París. ¿Verdad o falso? Falso. No se llega a casar porque ella se envenena antes. ¿Romeo es herido por Fray Lorenzo en el duelo? No. Eso es falso. El primer amor de Romeo es Rosalina. Sí, ¿verdad? Él estaba enamorado de ella. Pero, al irse a la fiesta, automáticamente se enamoró de Julieta. Olvidó a Rosalina, que tampoco le hacía caso. El primo de Romeo es Bembolio. Falso. Es Teobaldo. Ordena y descubre la palabra secreta. Fácil, ¿verdad? Fray Lorenzo. Y la otra es Teobaldo. Muy bien. Ahora, vamos a ver la tarea para su casa. Dice, el género de Romeo y Julieta. Fácil. Género dramático. Dos. Romeo y Julieta se basa en la historia de... La trágica historia de Romeo y Julieta. ¿Dónde se desarrolla Romeo y Julieta? Se desarrolla en... ¿Dónde? En Verona y Mantua. Prometido de Julieta. ¿Quién era? Páris. ¿Verdad? Páris. Primo. Primo de Romeo. ¿Quién era el primo? Mercucio. Número seis. Muere a manos de Teobaldo. ¿Quién muere en manos de Teobaldo? Mercucio. Siete. Ayuda a casarse a Romeo y Julieta. ¿Quién fue el cómplice? Fray Lorenzo. Ocho. Cuántos actos compone Romeo y Julieta. Cinco. Especie de Romeo y Julieta. Es una tragedia. ¿Por qué? Ya hemos visto por qué. Porque todos mueren. Diez. Quedó desterrado luego de haber cometido un crimen. Romeo, ¿verdad? Once. Doce. No es personaje de Romeo y Julieta. Romeo sí. Mercucio sí. Baltasar, Fray Juan y Rosaura. ¿Quién no es personaje? A ver. Fray Juan. Doce. Levantaron un monumento en honor de Romeo y Julieta. ¿Quiénes son? Es Bartolomé escala. Doce. B. Entrega un narcótico a Julieta. Fray Lorenzo, ¿no? El preparado. Y tema de Romeo y Julieta. El amor juvenil. Y último. El narcótico. ¿Cuántas horas haría Julieta? Vamos a poner ahí. E. F. Vamos a poner F. Cuarenta horas. Tres. 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 Tres.